Manuel Jiménez Moreno, Chicuelo, es una de las grandes figuras de la historia del toreo. Se trata de uno de los principales protagonistas de lo que se conoce como la edad de plata del toreo, el periodo comprendido desde la muerte de Joselito el Gallo en Talavera en 1920 hasta el comienzo de la guerra civil española. Durante este periodo Chicuelo alterna con otras grandes figuras del toreo, algunas de las cuales están también presentes en esta exposición como Rafael el Gallo, Ignacio Sánchez Mejías, Marcial Alanda, Cagancho o Manuel Granero. Por su forma de interpretar el toreo Chicuelo pasa por ser el creador de la llamada escuela sevillana que se caracteriza por un toreo garboso de inspiración e improvisación en la cara del toro. Un toreo de pies juntos tanto en el capote, a la verónica o por delantales, como con la muleta, al natural o con adornos como el trincherazo, la trincherilla o el pase de la firma. Se trata de una línea por la que luego transitarán otros toreros como Pepe Luis o Manolo Vázquez, Pepín Martín Vázquez, Manolo González o Curro Romero. Naturalmente Chicuelo es el inventor de la cerebro de Chicuelina, ese lance con el capote a pies juntos en el que el torero gira sobre sí mismo en dirección contraria a la embestida del toro, enrollándose con el capote. No obstante, la verdadera importancia de la tauromaquia de Chicuelo reside en que se le considera el creador de la moderna faena de muleta, basada en el toreo en redondo, ligando los pases en series de tres, cuatro, cinco naturales o derechazos que culminan con el pase de pecho o con un adorno. Alcanza su cumbre en este sentido con la histórica faena al toro corchaito, de Graciliano Pérez Tabernero, en Madrid en 1928, que se considera una de las faenas más importantes de la historia del toreo. La foto que estamos comentando ilustra un episodio bien curioso en la trayectoria de Chicuelo, que define su personalidad y su concepto del toreo. Estamos en junio de 1932. Chicuelo viene de alcanzar un éxito clamoroso en la Monumental de Barcelona al cortar dos orejas y rabo al toro rebugino de Villamarta. En Sevilla, su tierra natal, algunos aficionados le reprochan que, pese a cobrar los honorarios que le corresponden como gran figura del toreo, reserva lo mejor de su tauromaquia para otras plazas, como el reciente caso de Barcelona. Esto, históricamente, no es cierto, puesto que Chicuelo, como matador de toros, llegó a cortar un rabo hasta en cuatro ocasiones toreando en Sevilla. En este contexto, Chicuelo se ofrece a participar en la corrida del Corpus de Sevilla gratuitamente, cediendo sus honorarios de 3.000 pesetas que se sortean entre el público en cuatro lotes de 1.000, 1.000, 500 y 500 pesetas. La foto recoge el momento en el que el torero y su cuadrilla posan con el espectador, José Marchena Vela, agraciado con uno de estos lotes. Un gesto, indudablemente, torero de una figura tan popular en su época que se llegó a acuñar una coplilla que decía, el arte del toreo bajó del cielo y en la tierra se llama Manuel Chicuelo. Un torero que, como reza el azulejo que adorna su casa natal de Sevilla en la calle Betis, nació para hacer más bello el arte del toreo.